Imagina un supuesto, que todo tu cuerpo, se vierte en un vaso con agua O poder sentir las hojas llorar, crocantes en la madrugada Solo por vos, solo con vos, como el silencio en el agua Nunca sabré si es bueno cruzar, palomas en la madrugada Escalofrío, mensaje de odios Que habla sumido en cien alas, y habla de lograr Habla de ser, que habla de probar, que me hace llorar Como un espectro traslucidar Decir con luz, sin palabras, convertido en cama Que quieres ser más, que casa de madrugada Siempre se acaba por decir Que está todo bien, y está todo mal Más bienes dejaré Es ya todo tuyo Lo mío, lo tuyo, no lo tuyo Cuando al fin simplemente soy Un hulo No, no lo tuyo No, no lo tuyo Gracias por ver el video. 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 No hay nada que ofrecer. 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 ¿Cuántas nubes más? Para el dolor, la fascinación de estar acá, lleno. Traigo mis tesoros, condena la manera de aliviar, el modo de ansiedad de mi mente. Si esta noche cambia de color, siempre un detractor. Te dirá las penas del amor, ego y distracción. Espera, luna llena se terminará. Deja el monstruo amor, amarillo en otoño se va. Rojo es nuestro amor, regresará. Traigo mis tesoros, condena la manera de aliviar, el modo de ansiedad de mi mente. Traigo mis tesoros, condena la manera de aliviar, el modo de ansiedad. Traigo mis tesoros, condena la manera de aliviar, el modo de ansiedad. Traigo mis tesoros, condena la manera de aliviar, el modo de ansiedad. Traigo mis tesoros, condena la manera de aliviar, el modo de ansiedad. Traigo mis tesoros, condena la manera de aliviar, el modo de ansiedad. Traigo mis tesoros, condena la manera de aliviar, el modo de ansiedad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.